Hola, buenas, bienvenidos al primer vídeo de la unidad 9, en la que vamos a estudiar la Hispania romana, la parte de la historia de nuestro país en la que fuimos parte del Imperio Romano. Pero antes de eso, antes de empezar a ver cuándo llega aquí el Imperio Romano con sus legiones y van conquistando lo que es la península ibérica, que la llama Hispania, en un proceso que duraría muchísimos años, bastantes, antes de eso tenemos que estudiar qué era lo que estaba pasando aquí, en la península ibérica, antes de que llegaran los romanos, qué pueblos había, qué pueblos son los originarios de la península ibérica pre-romanos, qué grandes civilizaciones del Mediterráneo abrieron colonias, establecieron colonias aquí en la península ibérica, que nos influyó bastante, que nos dejó un legado, igual que después el Imperio Romano va a dejar un legado tremendo, el que explica gran parte de la historia de España y de cómo somos, empezando por la lengua que estoy empleando para hablaros, podría hablar en valencià, estoy para hablar en castellà, pero ambas lenguas no se entienden que existan si no hubiéramos aprendido el latín de los romanos, que es de donde deriva el lenguaje que estamos hablando ahora mismo, y da igual si hablamos en valencià o en castellà, porque ambas son lenguas romances, y como este legado que dejaron en lo cultural los romanos, veremos que es mucho más amplio, pero antes, vamos hoy con los pueblos pre-romanos y las grandes civilizaciones que colonizaron la península ibérica. Aquí tenemos la portada de nuestra unidad, quizá del monumento más reconocible del paso de los romanos por lo que hoy es España y Portugal, por la península ibérica. Es el acueducto de Segovia, que lo conservamos casi intacto, por lo menos una buena parte del mismo, en el mismísimo centro de esta ciudad, capital de provincia de España hoy en día. Es una prueba, como digo, del inmenso legado que dejó el Imperio Romano cuando estuvo gobernando Hispania durante muchísimos años. Hoy, como os he comentado, nos vamos a centrar en los pueblos, las civilizaciones que existían en la península ibérica antes de la llegada de los romanos. Algunos os suenan porque los hemos visto en la parte de prehistoria. Allí hablamos de celtas, de íberos, que acabaron dándole nombre a la península ibérica. En el momento en que llegan los romanos, y un poco antes de que empiecen a colonizar otros pueblos, podemos hablar de cuatro grandes culturas. La de los celtas, la de los íberos, la de los celtíberos, que es una mezcla de estas dos culturas, y el antiguo reino de Tartesos. Vamos a verlos uno por uno. Como veis aquí en este mapa, está sacado de vuestro libro, y tenemos marcados por manchas de color el territorio que más o menos ocupaban estas culturas. No es que fueran países, no es que hubiera un rey de los íberos o un rey de los celtas en España, ni un rey de los celtíberos. Rey de Tartesos sí que parece que hubiera. Pero con la excepción de Tartesos, estos territorios, estas culturas, pues comparten quizá una misma lengua, unas mismas costumbres, por los restos arqueológicos sabemos que tenían una forma muy parecida de organizarse, pero luego cada tribu, cada pueblo, pues tenía su territorio. Por ejemplo, dentro de los celtas, de todos los pueblos de cultura celta, tenemos a los astures, a los galaicos, a los cántabros, nombres que nos suenan de hoy en día, ¿verdad? Dentro de los íberos tenemos el territorio de los contestanos, que por la parte de Cozentaina, pues es un nombre que también ha dejado huella en los topónimos, los baleáricos, en las Islas Baleares, los layetanos, los inerdetes, ¿no? Bueno, pues son diversos pueblos que si bien no tienen un único gobernante que los gobierne a todos los pueblos contenidos en estas manchas de color, pues sí que comparten una misma cultura, una misma religión, cosa que nos han revelado los restos arqueológicos y también lo que decían de ellos historiadores de la época. Antes de ir uno por uno, vamos a ver qué características comunes comparten estas cuatro culturas, la de los celtas, los celtíberos, los íberos y tartesos. Su sociedad eran pueblos o tribus gobernadas por un líder militar o un rey, pero como digo, cada tribu, no había un rey único de los celtas o un rey único de los íberos. Tenían unos grupos dominantes que eran la aristocracia militar y los menos privilegiados eran esclavos. Esto os sonará del tema de prehistoria, porque ya dijimos que cuando empiezan a atacarse unos pueblos a otros, quien acaba asumiendo el mando y se acaba convirtiendo en caudillo o en rey hereditario son los líderes militares. Los pueblos tenían defensas organizadas, se construían en áreas elevadas y estaban rodeados por murallas. La economía era de subsistencia. Esto quiere decir que sólo producían lo suficiente para abastecer a la población. O sea, que no había un excedente con el que se pudiera comerciar, no había una cultura de comercio. En lo que se cultivaba o lo que se cazaba en una tribu o en un pueblo era para abastecer a ese pueblo y apenas había comercio entre ellos. En cuanto a la religión, adoraban a las fuerzas de la naturaleza o bien a diosas de la fertilidad, que sabemos que quemaban a sus muertos y que enterraban las cenizas en unos botes de cerámica que llamábamos urnas. Y hasta aquí las características comunes de las cuatro grandes culturas de la península ibérica antes de que llegaran los romanos. Vamos a ver una por una. Primero los celtas. Este mapa suena porque lo pusimos ya cuando estudiamos la Edad de Bronce. Al final de la Edad de Bronce, o sea, al final de la prehistoria, todavía no había llegado la historia a la península ibérica, es decir, no había llegado la escritura, los pueblos no escribían, pero al final de la Edad de Bronce, este pueblo que viene del norte, los celtas, se instalan en Galicia, alrededor del primer milenio antes de Cristo. Sabemos que es un pueblo que va conquistando diferentes territorios en la parte atlántica de Europa. Los podemos encontrar en Escocia, en Irlanda, en Gales, en la isla de Man, en Cornwall, en inglés, en la Britania francesa y también en Galicia. Pues todos estos pueblos comparten una misma cultura, aunque tenían poco contacto entre sí en la época. ¿Qué traen los celtas cuando vienen aquí? Pues su conocimiento de la metalurgia. La Edad de los Metales empieza en la península ibérica cuando los celtas traen su conocimiento de la metalurgia. Sus pueblos, sus poblaciones, sus settlements, o sea, settlements lo vamos a traducir como asentamientos, se llamaban castros. Eran asentamientos fortificados que tenían casas de forma circular. Sus sacerdotes eran conocidos como druidas y su forma principal de arte son los berracos. Son esculturas de piedra con forma de cerdos o de toros, lo cual nos da una idea de la importancia de la ganadería para este pueblo. Aquí tenemos un ejemplo de estos berracos, los más famosos, los toros de Guisando, en Ávila. Son de los más famosos porque nos han llegado bastante intactos a nuestros días, en buen estado de conservación. Aquí tenemos a unos actores, una actriz y un actor, vestidos como antiguos celtas en los restos de un antiguo castro en Galicia. Vemos aquí el muro y la planta de las casas de forma circular. Estas casas tendrían sus paredes, tendrían su techo, pero hoy nos queda esa base que nos da la forma que tenían las casas. Esta foto es de una recreación histórica que se hace si visitáis este castro en Galicia. Y son fotos que ya vimos en el tema de la prehistoria. También hablamos del legado de los celtas, de los pueblos celtas. Hoy en día en el norte de España tenemos nombres de ciudades que recuerdan a Astures, Cántabros, Gallegos, Galaicos, que eran nombres de tribus celtas que en la época habitaban allí. En Galicia mismo tenemos el Real Club Celta de Vigo, un equipo de fútbol que apela a las tradiciones que tenía entonces, que tenía antiguamente la zona donde se ha creado este club, de la ciudad de Vigo. Y en España la gente que fumaba a mediados del siglo XX recordará una marca de cigarrillos que se llamaban los celtas. Si os suena un grupo de música que se llama Celtas Cortos, venían por este paquete de cigarrillos, que eran unos celtas sin filtros y era un cigarrillo más corto de lo normal, que tenía este guerrero celta en la portada. Vamos ya con los íberos. Eran los pueblos indígenas de la península ibérica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llegan aquí los celtas, por supuesto cuando llegan después los fenicios, los romanos, los cartagineses, ellos ya estaban aquí. O sea que eran el pueblo indígena de la península ibérica. Vivían en el sur y en el este de la península y también en las Islas Baleares. Sus asentamientos eran fortificados, tenían murallas y sus casas, a diferencia de los castros celtas, eran rectangulares. Tienen contacto con los fenicios y los griegos que establecen colonias en la costa que ocupaban los íberos y eso les influencia. Reciben la influencia de estas civilizaciones que estaban muy avanzadas en comparación con ellos, los fenicios y los griegos y adoptan algunos de los avances de estos pueblos. Por ejemplo, el dinero, el torno de alfarero, también el sistema de escritura y de hecho con ellos empieza la historia porque si adaptan la escritura quiere decir que empieza la historia en la península ibérica. Su forma de arte más importante son las damas, esculturas de mujeres como esta de aquí que es quizá la más famosa, la Dama de Elche llamada así porque está encontrada en el yacimiento de la Alcudia de Elche, una antigua ciudad íbera, muy cerca de lo que hoy es Elche. Es un símbolo de la ciudad ilicitana y hoy en día, desgraciadamente para la gente de Elche no se puede visitar la original allí. Hay varias copias, pero la original todavía está en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid aunque es una reivindicación histórica de Elche el traer la original a la ciudad donde se descubrió. Para aprender más de los íberos os recomiendo que alguna vez visitéis en una excursión que se puede hacer con la familia en un fin de semana aunque ojalá podamos hacer alguna vez desde el instituto dos lugares el Museo Arqueológico Histórico de Elche, el MAE que tiene un montón de restos arqueológicos de época romana y de época íbera entre ellos esta especie, este monolito que no se sabe muy bien si es una tumba si marca el principio de una ciudad o el territorio de una tribu pero como esta hay muchísimos restos preciosos y por supuesto la Alcudia el yacimiento, la ciudad íbera donde se descubrió a la dama de Elche se puede visitar también y es una zona de excavación arqueológica de la que poco a poco se van estallendo restos que nos dan más conocimiento cada vez este es el alfabeto que desarrollaron los íberos que en parte está descifrado como vemos es una civilización que ya desarrolla la escritura y la podemos considerar entonces ya una civilización histórica no prehistórica sobre el legado de los íberos en la península ibérica empezando también por el nombre de la ciudad el nombre de lugares nombre de lugares la forma culta de llamarlo es topónimo topónimo es el nombre de un lugar puede ser de una ciudad pero normalmente se refiere a un paraje natural por ejemplo la misma península ibérica viene de estos íberos Contestanos en Cozentaina en la provincia de Alicante es un topónimo que todavía se usa el de Contestanos Lalletanos que estaba en la zona de Barcelona todavía también se recuerda por ejemplo esta placa de aquí es una placa que marca la vía Lalletana una avenida importante de Barcelona que lleva el nombre del pueblo Lalletano que era una tribu íbera que habitaba cerca de la zona esta por cierto es otra dama igual que os enseño la dama de Elche la dama de Baza quizás después de la dama de Elche la escultura íbera más famosa luego está el reino de Tartessos que según las fuentes que nos han llegado sobre todo relatos de historiadores griegos decían que era la civilización más importante que se desarrolló en la península ibérica la más rica porque estaba en una zona muy rica en minerales estaba en el sur de España cerca de la zona que hoy es Cádiz y sus alrededores fue conquistada por Cartago cerca del año 500 a.C. y la verdad es que nos ha llegado muy poca información es una pena porque parece que la historia de Tartessos que el que nos haya llegado poca información pues la envuelve en un halo de misterio debe ser muy interesante y luego estaban los celtíberos los celtíberos es unas tribus que surgen como producto de los contactos entre la cultura celta y la cultura y la cultura ibera en el centro de la península pues hay unos pueblos que no son ni celtas ni iberos pero comparten rasgos de los dos por ejemplo usaban el lenguaje celtíbero un lenguaje propio que no era ni el de los celtas ni el de los iberos pero sí que usaban el alfabeto ibero por ejemplo aquí tenéis algunos guerreros que sí que nos han llegado pues algunas fuentes que describían pues como como vestidosos guerreros y ya dejamos la parte de los pueblos pre-romanos y vamos a hablar de los pueblos que colonizaron aquí en este mapa lo veis muy bien los cartagineses que tenían su ciudad principal aquí en Túnez en la ciudad de Cartago estaba en los calles Túnez los griegos que los conocemos de sobra los fenicios que los estudiamos también cuando vimos el tema del mundo griego sus ciudades principales estaban aquí en la costa de Palestina en lo que hoy es el Líbano en la ciudad de Tiro la más importante y eran pueblos de comerciantes que buscaban establecer colonias para comerciar con los pueblos de las zonas donde establecían la colonia ellos buscaban sobre todo minerales establecían colonias asentamientos permanentes pequeños pueblos que podían crecer hasta convertirse en miniciudades y desde esos pueblos comerciaban con las gentes locales para conseguir sus minerales pues tenían mercancías de sus metrópolis de sus zonas de origen y comerciaban con los pueblos locales y se llevaban esas mercancías a sus ciudades de origen pues para hacer negocio con esa mercancía los pueblos que colonizaron la península ibérica que establecieron colonias dejaron gran influencia en los íberos sobre todo que adaptaron sus avances tecnológicos y también su religión consecuencias de que se establecieran estas colonias que las culturas de la península ibérica se desarrollan como hemos dicho antes suponen que se acabe la prehistoria en la península y que empiece la historia antigua en cuanto a las colonias fenicias los fenicios llegaron a la península ibérica cerca del siglo VIII a.C. alrededor del siglo VIII a.C. fundaron primero puestos comerciales que después crecerían hasta convertirse en colonias ellos se establecieron en la costa de lo que hoy es Andalucía por ejemplo fundan Gádir que hoy es donde hoy está Cádiz Malaca que es donde hoy está Málaga Sexy en Almuñécar y también donde hoy está el pueblo de Adra como veis incluso el nombre que dieron los fenicios a sus colonias se traslada de alguna forma al nombre actual de algunas de estas ciudades luego vinieron los griegos que llegaron en el siglo VIII antes de Cristo el mismo que los fenicios si os fijáis ellos eran rivales comerciales de los fenicios buscaban también conseguir tener colonias tener un comercio que les hiciera superar como potencia comercial a los fenicios ellos establecen colonias en la costa de Levante en lo que hoy es la Comunidad Valenciana y de Cataluña algunas de sus colonias más importantes fueron Emporion que hoy es la ciudad de Empurias en Gerona Rhodes que hoy es Rosas también en Gerona y cerquita de nosotros Emeros Copellón que es ni más ni menos que Edenia los griegos de hecho son responsables de llamar a esta región Península Ibérica o Iberia y a los pueblos que comparten una misma una misma cultura pues los llamaban Iberos y eso viene del río Ebro ellos le llamaban al Ebro río Iber y de ahí pues salió lo de Iberia y Ibéricos etcétera aquí tenéis algunas fotos actuales del estado de las ruinas y de las excavaciones de las colonias reigas en Gerona luego tenemos a los cartagineses que fundaron Ibiza Ebusus en esta zona de Baleares fundaron una colonia Ibiza en el siglo VIII a.C. ellos conquistaron casi todas las colonias fenicias de hecho ellos venían de los fenicios recordad que la ciudad de Cartago empieza como como una colonia fenicia pero que poco a poco crece hasta convertirse en una potencia por sí misma y cuando la ciudad de Tiro empieza a decaer y los fenicios son débiles en el Mediterráneo pues casi todas las colonias que tienen los fenicios en el Mediterráneo occidental son conquistadas por los cartagineses vamos con la primera guerra púnica recordad que de esto hemos hablado las guerras púnicas eran Roma contra Cartago ¿os acordáis? hubo dos principales después de la primera los romanos expulsaron a los cartagineses de Cerdeña ¿no? de la isla de Cerdeña y entonces y de Sicilia y entonces ellos deciden bueno pues nos han echado aquí vamos a establecernos en la península ibérica que allí no han llegado los romanos todavía y se establecen allí deciden en establecerse porque era una zona rica en minerales buena para la agricultura y allí además se podía reclutar muchos soldados para sus futuras guerras con Roma entre los pueblos de la península existentes así que lo primero que hacen es conquistar Gades la antigua colonia fenicia lo que hoy es Cádiz la convierte en una ciudad cartaginesa y a partir de ahí se expanden van sus generales expandiéndose y ocupan todo el sur de la península ibérica este señor de aquí es importante incluso en la historia de Alicante se llama Amilcar Barca y era un general cartagines que funda una ciudad que se llama Acraleuqué Acraleuca que muchos historiadores la mayoría lo sitúan en donde hoy está Alicante Acraleuqué Leuquébe es una palabra que significa blanco en griego se dice de forma muy parecida y Acra era un monte así que sabemos que hay una ciudad que se llamaba Acraleuca que la fundaron los cartagineses en esta zona donde estamos y que habría un monte blanco la mayoría de gente piensa que ese monte sería el Benacantil que lo verían desde el mar verían que tenía piedra blanca y lo llamarían así Acraleuca uno de los nombres antiguos de Alicante que está incluso en su escudo hoy en día que sería monte blanco y ese monte seguramente sería el Benacantil otro general cartaginés llamado Asdrúbal funda un puerto que al principio lo llama Carjadast y después crece y le acaban dando el nombre de Cartago Nova recordad que los cartagineses venían de la ciudad de Cartago y esta ciudad que iba a ser cada vez más importante para ellos se llamaba Cartago Nova hoy en día se llama Cartagena que incluso se sigue llevando un nombre que recuerda su pasado de cartagineses se va a convertir en la capital de los cartagineses en la península aquí tenéis una reconstrucción de cómo sería Cartago Nova una ciudad bastante grande para la época en el siglo I después de Cristo aquí ya la habían conquistado los romanos en el año 226 antes de Cristo hay un tema importante se funda se firma el tratado del Ebro un tratado ya sabéis un pacto que hacen dos potencias ¿por qué se firma? ¿cuál es la causa? a los romanos les preocupaba que se estaban expandiendo mucho los cartagineses por la península ibérica y ahí pues tenían miedo de que cogieran muchos minerales muchos soldados y se convirtieran en una provincia en una potencia potente ya les habían derrotado en la primera guerra púnica pero aquello olía a que podían a que podían volver a tarifar que podían volver a luchar así que para no ir a la guerra enseguida contra los cartagineses intentar conseguir la paz por un tratado los romanos firman este tratado aquí en esta mancha en este mapa veis la mancha amarilla que sería el territorio que en este momento ocupan los cartagineses en la península ibérica con algunos pueblos que seguían libres por ahí los galaicos los lusitanos los celtíberos en el centro y esta mancha verde correspondería al territorio que han conquistado los romanos en esta época después de la primera guerra púnica en la siguiente unidad veremos la conquista romana todas las fases que tiene bien pues los acuerdos del tratado incluyen que mira aquí está el río Ebro por eso se llama tratado del Ebro todo lo que haya al norte del río Ebro área de control romana todo lo que haya al sur del río Ebro área de control cartaginesa y así no nos peleamos ¿de acuerdo? de acuerdo lo firman el problema viene cuando Sagunto que está aquí aquí está la ciudad de Sagunto una ciudad importante deciden pedirle a los romanos que les protejan no es que se fíen de los cartagineses no quieren ser cartagineses no les gusta estar bajo control cartaginés entonces a un gran imperio como ya empezaba a ser estamos en la época de la república a una gran potencia como debía ser la romana le dicen oye podíais protegernos acá han habido unos acuerdos comerciales acá han habido pagados la protección queremos ser un protectorado de Roma es una palabra nueva que la tenéis en la diapositiva de nuevas palabras y los romanos aceptan y se ponen a proteger el Sagunto esto claro gracias a lo que se dice gracias a los cartagineses no les hace Jens ni Miqueta porque todo lo que había al sur del Ebro se supone que era de su dominio esto va a causar conflictos esos conflictos van a ir ascendiendo hasta que lleguemos a la segunda guerra púnica donde spoiler Roma se va a cepillar de una vez por todas a Cartago y la va a borrar literalmente del mapa bueno vamos ya con la diapositiva de nuevas palabras protectorado que lo hemos dicho ya es un territorio protegido por una nación más fuerte y poderosa y aquí tenéis ya vuestras preguntas de control para contestar en Aules ahora están como tarea en Aules antes tenían forma de encuesta las podéis contestar si queréis escribiendo en Aules sin necesidad de subir archivo también podéis subir archivo si lo preferís guardaros por favor vuestras respuestas porque luego irán tienen que ir a vuestra libreta también el haberlo hecho como tarea hace que yo pueda tenga más fácil el daros feedback el daros comentarios de lo que respondáis recordad que responder a tiempo pues tiene premio positivos